Un perro robótico diseñado como arma militar escapa de unas instalaciones hasta que lo encuentra un motociclista que se encariña con él así que se hacen amigos para defenderlo de cualquiera que intente hacerle daño Por eso hoy, Axel Recuerda que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dándome gusta suscribiéndote y activando las notificaciones Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo Ahora sí, comenzamos Una empresa llamada Crane habla de que está desarrollando un arma militar llamada Axel que aproveche las habilidades de un perro de combate para el ejército Pero antes de desarrollar esa historia conozcamos a nuestro protagonista Miles que compite en una carrera de motocross aunque choca en una curva rompiendo la cadena de su moto Entonces Sam, que fue quien lo chocó, termina ganando la carrera pero su padre Chuck decide ir a pedirle al equipo ganador una cadena que le sobre y a pesar de que el chico intenta ser amable su padre George no hace obras de caridad Luego nuestro protagonista ve a una chica llamada Sarah botar un papel así que lo recoge y más adelante le entrega la pieza como regalo diciendo que no la delaten para que pueda competir en la otra carrera Más tarde Miles conduce muy bien consiguiendo repasar al otro chico justo antes de llegar a la meta para ganar Al rato cuando recogen sus cosas Sam le invita a una fiesta en su casa para celebrar aunque él no es muy de salir por lo que le dice que lo pensará pero luego Chuck le aconseja que vaya porque esa familia tiene buenos contactos y quizá podría ganarse su confianza para conseguir algunos patrocinadores por otro lado conocemos a Andrick quien dirige la empresa Crane porque parece que el arma que estaban creando es tapó así que da la orden de liberar a unos drones para encontrarlo cuanto antes ahora vemos a nuestro protagonista en la fiesta con el chico que lo lleva al patio porque está conduciendo así que lo presenta contándole que quizá abandone las carreras para volverlo a su padre pero se distrae usando un lanzallamas que Miles prefiere no probar como consecuencia se aleja un poco llegando hasta el garaje en donde lo encuentra Sarah así que le cuenta que en realidad vive en la casa porque su madre es la trabajadora de servicio aunque el chico está seguro de que Sam la ve con otros ojos entonces pasan un rato juntos hablando de todo hasta que llega el dueño invitándolos a disfrutar de la fiesta adentro para que no sigan alejados de los demás al otro día el chico se lamenta por no haber conseguido contactos a pesar de que su padre se alegra de que se divirtiera porque está tan concentrado en las carreras que no ha intentado nada más por otro lado Andrick habla con la capitana Weber a quien debería demostrarle el axel pero como no ha dado avances le pide el acceso completo a la investigación para poder controlarla horas después Sam invita a nuestro protagonista a saltar en unas montañas así que va con ellos para grabar algunos trucos aunque el chico solo quiere distraerlo para que los demás puedan llenar el tanque de su moto con otro líquido así que luego le dicen que suba otra vez para grabar un truco más pidiéndole que deje un mensaje especial para la cámara y cuando vuelve a saltar termina rotando por el suelo lamentablemente Sam lo abandona y para que uno de ellos no lo critique por ser mala persona le deja ropa con algo de gasolina para que pueda irse de allí en cuanto se levante así que luego Miles arregla su moto acercándose a un sitio abandonado allí entra un container para ver si hay alguien descubriendo una bestia adentro así que corre a su moto para escapar pero ya es tarde porque axel comienza a seguirlo para no dejarlo huir por lo que el chico usa los obstáculos a su favor hasta que la máquina se daña sin embargo se acerca para mirarlo sin saber que entró en modo de autodestrucción aunque al ver que no le hará nada la máquina se calma dejando que lo ayude al día siguiente Sara le pregunta a Sam en donde está el chico porque el video se hizo viral obligándolo a que le dé la ubicación exacta mientras que vemos que nuestro protagonista pasó toda la noche haciendo mecánica finalmente hace que Axel se levante para quitarle el bozal porque confía en que no le hará nada y como se pone algo juguetón van a correr por el lugar llegando a volverse aún más cercano pero cuando huyan juntos los drones lo encuentran haciendo que Andrick lo vea sin embargo no quiere que hagan nada porque esta es la oportunidad perfecta para hacer pruebas del arma en contacto con un humano más tarde Sara llega al lugar alertando al perro que corre para detener la camioneta así que Miles debe calmarlo haciendo que conozca a la chica de cerca solo que ella no opina igual y entonces lo convence de salir para que lo toque haciendo que le escanee para saber que es una amiga en la noche hablan sobre su familia porque la madre del chico murió hace unos años aunque la de ella se volverá loca cuando se entere que no llegará a casa esta noche ya que no pueden irse aún así que Axel aprovecha el buen momento para poner música haciendo que ambos bailen solo que no saben que Andrick los está espiando y a pesar de que su asistente Randa le dice que envíe hombres a buscarlo el sujeto prefiere continuar viendo porque la máquina se está desarrollando más de lo esperado al día siguiente convence a Sara de que lo ayude con el perro porque no quiere dejarlo allí ya que tiene miedo de lo que le harían por lo que ella acepta llevarlo en la camioneta luego van a una gasolinera que Axel hackea para que no tengan que gastar además de darles dinero gratis mientras que Sam le cuenta a la señora que su hija está con otro chico e incluso usa su teléfono para ver en dónde está exactamente más tarde los vemos en un lugar abandonado donde ella hace grafitis y al escanearlos el perro recuerda a Crane así que les enseña el reporte que vimos al comienzo de la película mostrándoles que fue diseñado como un arma de guerra que se vincularía con un soldado y a pesar de que Miles no puede verlo siendo usado como un arma se vincula con él por lo que ahora Randall dice que no podrán usarlo sin el chico aunque su jefe no le importa porque planea buscarlos a los dos si es necesario sin embargo Sam está llegando al lugar por lo que ella sale para distraerlo sola pero como insinúa que está saliendo con el chico decide ir a defenderla solo que el perro termina defendiendo a todos para asustar al sujeto lamentablemente el poder llega a nuestro protagonista amenazándolo con que la deje en paz o lo atacará así que lo deja ir para luego recibir un regaño de Sarah que no quería una pelea porque si el chico lo quiere podría dejar a su familia en la calle ya que trabajan para él aunque a pesar de todo no los abandonará por lo que dejan a Axel allí para ir a su casa y allí le cuentan todo a su padre porque confían que podría ayudar solo que Chuck no está seguro de qué hacer porque sabe que deberían devolverlo ya que sea lo que sea le pertenece al gobierno o al ejército mientras tanto Sam regresa al lugar con sus amigos para mostrarles al perro solo que sus intenciones no son buenas ya que rocía suavemente gasolina por el pasillo para luego atraer a la máquina esperando a que se acerque lo suficiente pero como Axel es inteligente se detiene justo antes del charco obligando al chico a ir por su lanzallamas afortunadamente Sarah ve en su teléfono que están haciendo un directo en el lugar por lo que le advierte a nuestro protagonista para que corran hacia allá mientras que Andrick comienza a preocuparse al fin porque sabe que su invención está en peligro y lamentablemente Sam enciende lanzallamas quemando al perro para que el sujeto pierda la cabeza como consecuencia un equipo especial llega a casa de Chuck para preguntarle por el chico acusándolo de robar armas militares así que deja pasar a la gente para que busque el escáner aunque obviamente no lo entregará por lo que deja que Usme un poco para luego arrinconarlo aunque como Andrick está viendo todo se desespera obligando a su asistente a que le informe a Weber sin decirle por otro lado cuando la pareja llega con los restos de Axel hacen todo lo posible por ayudarlo hasta que el perro ve que está con su dueño y se activa demostrando que sigue vivo entonces lo suben a la camioneta para llevarlo al taller en donde lo arreglan como pueden hasta que el mismo muestra que dentro de unas horas reiniciará su sistema para mejorar así que la pareja aprovecha el tiempo libre para darse amor más tarde Andrick envía algunos agentes al lugar porque ya saben dónde está y cuando llegan solo ven a la máquina inmóvil porque los chicos se están escondiendo aunque como el reinicio finalizó Axel ataca a todos antes de recordar el incidente con Sam por lo que se va corriendo para proteger el futuro de su dueño al rato lo vemos acechando al sujeto que comienza a tener miedo sin ni siquiera saber que lo están siguiendo porque va con sus amigos a las montañas para tener otra fiesta con una fogata gigante cuando llega los invita a todos a volverse locos para pasar una buena noche aunque cuando el perro aparece comienzan a correr dejando a Sam solo que debe esconderse debajo de un camión para que no lo ataque aunque la máquina no se detiene y en ese momento nuestro protagonista llega al lugar para intentar detener a su amigo solo que el otro chico toma el lanzallamas para intentar defenderse hasta que se queda sin combustible pero cuando va a ser atacado Miles lo detiene lamentablemente los drones llegan también para incapacitar a Axel al mismo tiempo en que los agentes se encargan de detener a la pareja horas después despierta viendo a su amigo inmóvil mientras que Andrik trabaja en la computadora para desvincularlos y cuando se da cuenta de que despertó le dice que todo saldrá bien siempre y cuando colabore además de que tiene a su novia de rehén como motivación para que siga sus órdenes sin embargo el chico parece preocupado por Axel así que el científico le dice que solo es una máquina que hará lo que sea que le diga a su creador porque la intención es ayudar al ejército pero a él solo le interesa que esté a salvo porque no lo ve como un arma entonces traen a Sara encerrándole en unos láseres ya que si sale de allí el perro lo atacará aunque igualmente se arriesga a salir para tomar un objeto con el que dibuja una pluma en el aire para que recuerde quién es devolviéndolo a la normalidad así que Andrick huye con su asistente encontrando a la policía afuera pero no es para ayudarlo sino para encerrar al sujeto ya que son trabajadores de Weber mientras tanto nuestro protagonista roba una moto para despedirse de su novia porque tiene que sacar a Axel de allí por lo que ella se entrega con la capitana que también llegó aunque sirve como distracción principal para que Miles huya hacia la montaña luego van juntos mientras que el perro examina el lugar al igual que el helicóptero que los está siguiendo y a pesar de que están llegando a un acantilado ambos siguen sabiendo que es la única salida así que caen juntos siendo Miles quien más sufre porque se fractura un brazo pero al ver que el enemigo cada vez está más cerca le grita a su amigo para que se vaya porque no puede dejarse capturar para que no lo usen como arma y entonces Axel comienza a correr resistiendo el ataque de los drones que intentan inmovilizarlo de nuevo así que continúa a estar lo suficientemente lejos para despedirse ya que la autodestrucción envía al perro militar por los aires para más nunca volver seis semanas después Weber interroga a Andrick porque los archivos de Axel están en internet aunque el sujeto no tiene nada que ver ya que fue el mismo perro quien hizo un respaldo de sus datos de la nube por otro lado nuestro protagonista se despide ahora de su padre porque irá de viaje con Sara ya que planean entrar a la universidad en otra ciudad e incluso aceptaron a un cachorro para que les haga compañía sin embargo la capitana le dice al sujeto que el código que encontraron se está rearmando y como no saben lo que está haciendo le ordena que investigue lo que sucede ya que fueron ellos quienes les dieron una beca a los chicos para mantenerlos vigilados y si algo llega a salir mal podrán estar preparados para actuar más adelante la pareja está en la playa pasando el rato cuando Sara llega con una carta de shock en la que le envió un escáner de vinculación con Axel que decide tocar nuevamente sin pensar que este activaría algo extraño haciendo que escuchen al perro y en sus teléfonos ven que se está ensamblando de nuevo dándonos a entender que en realidad no murió sino que se destruyó temporalmente así que ahora podrá volver con su dueño sin saber que el gobierno los está vigilando esto fue Axel no olviden darle like comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.